qué tal amigos pues continúa el tiempo de lluvias aquí en nuestra zona centro occidente claro que un día llueve con mayor intensidad que en otros eso se debe a la acumulación de energía que hay en determinado momento que trae esos días tan lluviosos y con tormentas severas también producto de que nos afecte o no algún sistema tropical como fue el caso de días anteriores que nos afectó una onda tropical por el momento no hay onda tropical pero si el calentamiento va a ser de las suyas y va a seguir proporcionando actividades chubascos y tormentas eléctricas en buena parte del estado y eso no excluye tampoco a la zona metropolitana de guadalajara que tengamos al final del día algunas tormentas algunos chubascos ya avanzado el día final de la tarde o en las primeras horas de la noche a veces se extiende hasta las horas de la madrugada ese es el régimen normal de el mes de julio además de eso tenemos una depresión nueva la depresión tropical número 4 en el pacífico lejano también no afecta al país está bastante lejos de las costas de la república por lo tanto al igual que los anteriores que blas y que agatha que estuvieron extremadamente alejados de la costa sólo es de interés para la navegación en el área la navegación marítima en general esas son las condiciones del tiempo pero para que siempre esté informado usted suscríbase a este mi canal de youtube totalmente gratuito también nos podemos ver a la 1 15 2 15 3 15 en el programa de le contigo televisa canal 4 guadalajara en el canal 44 de la universidad de guadalajara y usted amigo agricultor no olvide que para usted es importantísimo estar al día con las condiciones del tiempo en su región para eso tiene la aplicación agromet también totalmente gratuita en cualquiera de los dos sistemas de teléfonos celulares ios y android ahí los espero sonido de un instituto que en el barro de su región y vocabulario en el barro de su región y la pintura de guadalajara y los virus en el barro de su región y la visión y el barro de su región y el barro de su región y la